Hola, ¿qué tal? Acá estamos de nuevo, son las doce del mediodía y de vuelta tenemos nuestra vitamina de las doce. Hoy me cambié de ropa, ¿viste? Todas las grabaciones anteriores tenía polo gris, pero es siempre un polo diferente, obviamente. Pero hoy es día especial, hoy es Shabbat, hoy es viernes, un día muy especial en el programa de Dios, en el mundo de Dios. Y hoy es un día especial también para ti, porque ya vamos acá en Lima al menos, vamos ya una semana. En otras partes están empezando, en Argentina desde ayer o desde hoy en la noche, en realidad en Colombia también están, en algunas ciudades están con cuarentena. Y el mundo está dando vuelta, está buscando qué hacer, cómo hacer, los números siguen asustando. Se tiene algunas buenas noticias desde China, pero en realidad estamos en medio de una tormenta y hay un salmo que habla de eso. Estuvimos hablando mucho del salmo 91, pero hoy quiero compartir con ustedes un poquito del salmo 46. Que dice así, En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros, el Dios de Israel, nuestra fortaleza. Vengan, vean las gloriosas obras del Señor, miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra, quiebre el arco y rompe la lanza y quema con fuego a los escudos. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios, dice el Señor. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros, el Dios de Israel es nuestra fortaleza. Qué tremendo, ¿verdad? En algunas traducciones hay algunas partes que son un poquito diferentes. Por ejemplo, donde dice, Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios. En una de las traducciones en alemán dice que, Y la gente se llena de gozo y de alegría. Y aunque no lo creas, siento un gozo dentro mío, no por el desastre que está pasando obviamente alrededor, pero siento un gozo dentro mío que Dios se tomó este tiempo para visitarnos. Que Dios se tomó ese tiempo y nos paró a todos para que podamos buscarlo, para podamos tener tiempo con Él y para que podamos vivir de otra manera. Hoy es Shabbat, un tiempo especial. Algunos dicen, no, no, porque ahora eso es judío, no tiene nada que ver conmigo. Sí tiene que ver con nosotros, porque Dios está celebrando Shabbat. ¿Y qué significa eso de vivir en Shabbat? Tiene muchos significados, pero el primero es que tu vida sea enfocada hacia el Señor. Sea enfocada hacia Él. Que tú tengas tiempos con Él. Que tú sigas dándole a Él de tus ofrendas. Esa es parte del Shabbat. Pero no hay culto, ¿cómo hago? Guárdalo en un costado y cuando tienes oportunidad, lo llevas. Y tiene que ver con un estilo de oración, un estilo de vida de oración y de ayuno. Qué tremendo, todo eso incluye Shabbat. Así que vamos a ver cómo lo vamos a hacer hoy. Seguramente va a haber otro mensaje en la noche para que tengas algo para tu noche de Shabbat. Pero escucha lo que dice aquí. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y cuando las montañas se derrumben en el mar. Las montañas de nuestros miedos, de nuestros temores. Hoy aquí en Lima encontraron un hombre muerto del coronavirus, es el tercero, en un edificio. Porque a él lo mandaron a la casa para que se cuide ahí porque no tenía síntomas muy fuertes, pero falleció. El edificio está en terror, pero nosotros no somos de los que tenemos miedo. Porque la Biblia dice que él está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultades y él está con nosotros y él nos está cuidando. Eso no significa que no me lavo las manos, eso no significa que no me cuido, pero no ando preocupado. Hay un gozo dentro de mí porque sé que Dios me cuida y me protege. Lo mismo quiero para ti que estás viendo este programa. Tienes que saber que es el tiempo de buscar al Señor y donde tú haces eso, donde tú lo buscas a Él, donde tú le das tiempo, su presencia, su bendición y su protección está contigo. Así que no te pierdes esa oportunidad. No andas, como dije el otro día, no andas como gallina con la cabeza para abajo, buscando si en el piso hay algo para comer. Deja que el Espíritu Santo, deja que Dios te eleve, te levante como un águila para que puedas volar y que puedas saber yo soy uno que está protegido por el Señor. La única condición que tienes que tener es que tú tienes que haber entregado tu vida a Cristo y tienes que vivir una vida que a Él le agrada. Tienes que darle tiempo ahora para que te hable, pero donde tú lo haces, Él está comprometido contigo. A mí me parece súper bueno y razón de alegría. Así que ánimo. Y hoy en la noche vas a tener otro video en este mismo canal para hablar un poquito sobre qué hacer hoy en el Shabbat. Cómo usarlo, cómo aprovechar lo que Dios ha puesto para bendición de nosotros. Si ya el Papa habla de eso, estamos lejos ya, ¿verdad? Así que hasta la noche o si no mañana a las 12 del mediodía, aquí, en la Vitamina para las 12. Chao, chao. Ah, espérate, voy a orar por ti. Señor, te doy gracias por cada uno que está viendo el programa. Gracias, Señor, por saber que tú estás en medio de nosotros. Tú estás en medio de tu pueblo. Señor, te honramos y te alabamos y te damos gracias. Señor, y es verdad que alrededor nuestro hay mucho caos, pero en nosotros está tu paz. En nosotros está tu presencia. En nosotros está tu amor, está tu estar. Señor, yo bendigo a cada uno de los que están viendo el programa. Bendigo a cada uno que está conectado en este momento. Bendigo a cada uno que aparente tener síntomas. Señor, declaro salud sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Aplico la sangre de Jesús sobre cada uno de ellos en el nombre de Cristo. Señor, te doy gracias. Tú eres el Rey. Tú eres el Señor. Y tú estás en control de toda esta situación en el nombre de Jesús. Amén. Bendigo a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Gracias.